El juicio por el caso Papeles de Panamá, relacionado con la filtración masiva de documentos del bufet Mossack Fonseca, comenzó con una veintena de imputados enfrentando posibles cargos de blanqueo de capitales. La audiencia, que se espera dura hasta finales de abril, cuenta con la presencia de los acusados, quienes niegan los cargos en su contra. Si hay justicia, de verdad, salimos bien libres a la acusación. La Fiscalía, por su parte, ha anunciado su intención de pedir una pena ejemplar para los acusados, destacando la importancia de las pruebas testimoniales presentadas durante la investigación. Entretanto, los papeles de Panamá representan una filtración histórica que reveló información financiera de figuras prominentes de todo el mundo, desencadenando investigaciones y juicios en varios países, incluidos Brasil, donde Mossack y Fonseca también enfrentan cargos en relación con la trama Lavallato.